En capítulos anteriores... Yo quiero un marido que no critique a sus hijos, que los apoye. Que haga su parte en esta casa. ¿Y vos? ¿Siempre la última moda? Que lo venga. Tal vez. ¿Y de ahí? ¿Qué hiciste en mi ropa? Necesitó mi camiseta de Brasil. A la gran... Chicas, mira lo que hice. Las encabe. Se miran bestiales. Están arruinadas. No hombre, se mira Antoine. Quedatelas, si te gustan tanto. Gracias. Cultura de desprecio hacia las mujeres. Nueve letras comienza con M. Misoginia, pa. Aquí te dejé amor. Gracias, madre. ¿Compraste los zapatos? Sí, ma. Por fin. Mejor no digo nada. Por no decir, te lo dije. Apenas estás en prueba, ya estás endeudada con tu mamá. Y echapaste, además. JR, dejarla comer tranquila. Para esa información, mañana su hija comienza de lleno a trabajar como inspectora. Y con mi primer salario le voy a pagar los zapatos a mi mamá. Felicidades, hija. Buenas noches. Y no vas a lavar los trastes. Ese fue el trato. Ya sé. Después de la novela, amor. Está buenísimo. Apostemos que están ahí todavía mañana. En dólares. En dólares. En dólares. En dólares. No. Quiero ser lo que no pude ser. Lo que no sucede. Lo que yo quiero hacer. Contra el corriente corazón voy a cantar. Contra el corriente arriba, arriba voy a andar. Si yo no cambio, nadie más lo hará por mí Abuela, ¿por qué no me despertó? Todavía tenés tiempo, amor Hoy quiero llegar temprano Hola, tía Hola, Ana Má, ¿me puede prestar aguja y hilo? Jessica no tiene un solo par sin hoyo Sí, hija, ahí es la máquina a buscar Voy a avanzar en el desayuno Gracias, Má Papá, tengo mucho sueño, quiero dormir Vine a jugar un ratito con vos, amor Papá, sabe muy bien que no me gusta jugar así Es nuestro secreto de siempre Vení con tu papi, mi pequeño Ángel ¿Viste? Mujer de poca fe Todo lavadito Dice la Araceli que le debes un millón de dólares ¿Y qué vas a hacer con ella? ¿Qué te importa? Vos me la regalaste Pero si ya no sirven Reciclaje, hermanito Reciclaje ¿Y de ahí vos? ¡Ay! ¿Qué te pasó? Nada, ¿qué me va a pasar? Nada Encontré otras medias Solo inventos sos Solo era una broma Ya sonó el segundo timbre, apúrense Carolina La Recurso Humano Doña Bárbara, por favor Ya conocés la regla Ándate ya ¿No fueron mis dos minutos? La nueva nada de estar hablando Y eso que hoy vine de nuevo, amor Mira esto Es una crema humectante para el pelo Para la clienta aquella que me contaste A ver, mujer Háblame de ti ¿Cómo van las cosas con JR? Por lo menos lava los trastes Y ya no me obliga en la cama Algo es algo Pero él piensa que con eso basta Mira, mi hermana Nadie dijo que sería fácil enseñar nuevos trupos a un perro viejo Igual de viejo estoy yo Y si veo la necesidad de mejorar la relación ¿Por qué él no? Él lo sabe Pero es más fácil para él Dejarte a ti todas las responsabilidades de la casa Pero después de 20 años haciendo lo mismo Eh, yo quiero algo para mí ¡Bravo! Así me gusta Mira, voy a tomar este curso Finanzas para mujeres Qué fina ¿No querés ir tan bien? Claro, mujer Ya te veo poniendo el primer ladrillo de tu casa Eso, ya lo limpié Disculpame, hija No me fijé Si lo ves sucio, límpialo otra vez No me importa Voy yo ¡Memo! Qué sorpresa más bonita Esta es tu casa Gracias, Coquito Muchas gracias Don Memo ¡Qué alegría volverlo a ver! Cálida, Ingracia No sabía que había regresado Voy por un fresquito Qué bonita que estás Y usted, Don Memo, no ha cambiado nada Después de cierta edad Un arrugan bajo Un arrugan lindo Permítame Jessica Él es Don Guillermo Un buen amigo de la familia Jessica Mucho gusto conocerte Igualmente Gracias Don Memo era mi cuentacuentos favoritos ¿Crees que nos cuente uno? Tengo que terminar las tareas, ma Después No te preocupes ¿Querés que te cuente cuando tu mamá era una niña traviesa? Tanto tiempo Qué bonito A mí me hubiera gustado ser aeromoza Ay, qué bonito Ajá Y la chef tiene novio Creo que sí Estamos comenzando Ay, Dios Nueva Más enamorada Igual a doble atrás Así Significa vida Estas camisetas me gustan un montón ¿Cuánto cuestan? Técnicamente son patrimonio nacional Por ser vos y porque me caes bien Te las doy en 20 dólares cada una Joder, tío, qué caro ¿Caro? Cada una de estas camisetas Tienen un significado para nuestros antepasados Los jocotes de maracuyá Que vivían en la isleta Y que fueron masacrados por los españoles Siete por las dos Ahora me estás masacrando a mí, amigo ¿Tú también querés masacrarme? Dale, pues Gracias Gracias Te esperamos Y cuando volvimos a ver Tu mamá estaba jalando el plato Iván Gan Se vino con todo Iván Telly Queque para abajo Y ahí quedó en el piso Recogiendo pedacitos de pastel Y lamiéndose los dedos Como que si nada Ya se me había olvidado eso A mí también, mamá Qué diablilla, mamá Pero para tu abuelo Tu mamá era su pequeña ángel Y si te hubiera conocido Hubiera sido su angelita favorita Seguro que sí Vení con tu papi, mi pequeño ángel Jessica ¿Qué pasó? Andase las tareas ¿Por qué? Porque sí, anda ¿Quieres más fresco, mi amor? Yo creo que sí Ay, ay, ¿qué hice? Voy para el lampazo Y si, yo creo que sí Media noche y fría Y huellas sin fina Más yo oí con grisa Cuidado al respirar Y bajo el sol intenso Cuidado hasta tu forma Cuidado hasta la sombra Dame ese lampazo ¿Qué es lo que te pasa, cari de Ingracia? Todos estábamos contentos Y de repente enloqueciste Ya era hora que Jessica terminara sus tareas Qué vergüenza ¿Qué va a pensar Memo? ¿Cómo están esas señoras tan lindas? Con permiso Voy a limpiar Sefújame que estás atrasando. A mí también, apurate. Hazlo así, no te preocupes, yo te voy a ayudar. ¿Qué pasa aquí? Concéntrate, deja de estar pensando en el novio. Ya sabes que estás a prueba. Toma, comételo, sin que nadie te mire. Gracias. ¿Cómo te decía? Es un rescate del arte tradicional de nuestro antepasado. Pero, ¿cómo se llama? Los Jocote de Maracuyá. ¿Jocote de Maracuyá? Hombre, si vas a engañar a la gente, por lo menos inventa algo mínimamente creíble. ¿Me corriste a mi mejor cliente? Me robaste más camisetas. Y la arruinaste a propósito. Te la iba a pagar. ¿Aja cómo? ¿Con mis ventas? Tres dólares cada una y ni siquiera cubrís lo que cuestan. Llévatelas, pues. Llévatelas. Me la vas a pagar, brother. Jessica, hablame. No es para tanto. Estábamos bien y usted arruinó todo otra vez. Yo soy tu mamá y no me vas a hablar así. Pero dígame qué le pasa. Desde la mañana la trae conmigo. No tengo por qué darte explicaciones. Entonces no me las pide a mí tampoco. Jessica, perdóname. Tito, Tito. Vení. ¿Qué pasó? Estaba pensando en tu negocio. No comencé de nuevo. No, en serio. Vos sos un genio. ¿Y ese cambio de opinión tan radical? Es que podemos reciclar y vender más camisetas. ¿Qué estás haciendo, Toño? No hagas eso. Yo hago lo que sea. ¿Lo que sea? Lo que sea. Anda a la venta. Me trae un jugo, una torta y unas papitas. Ah, y un maní con sal. A ver, dame los reales, pues. Si sos vos quien nos va a pagar con el dinero de tus ventas. Y me lo llevas servido al cuarto. ¿Y tu mamá cómo está? Mejor. Está descansando. Ya se tomó la pastilla. ¿Será el calor que le subió la presión? No sé. Hacía rato que no padecía eso. Hola. Amor. ¿Y cómo mal le fue a la inspectora? ¿Todo bien? De maravilla. Se nota. No se burle, papá. No me estoy burlando, amor. Te dije que ese trabajo no era para vos. Y mírate ahora, con esas fachas. Sí, ¿verdad? Voy a cambiarme. Con permiso. Vos sí que sos campeón, JR. El primer día de trabajo de tu hija y no le podés demostrar una gotita de apoyo. Soy un bárbaro. ¿Y cómo se siente, abuela? Mejor. Pero contame. ¿Qué te pasó? Te veo agotada. Nada. Todo bien. Gracias por los zapatos, mami. Me salvaron la vida. Hay un infierno. No sé si voy a aguantar. ¿Qué le hicieron a mi muchachita? La supervisora, una dictadora. Y las muchachas me odian porque atrasé todas las líneas. Tú no tenés que seguir ahí, amor. Y darle el gusto a mi papá. Ni loca. Voy a cumplir mi meta a como sea. Así me gusta, mi amor. Hasta de las cosas difíciles siempre se aprende. Tienes razón. Y Jessica, no la he visto después de la cena. Le di permiso para ir donde una amiga. Ya es noche. Sí, ya sé. Ya va a venir. Después de lo de la tarde no podía decirle que no. Te enciendo la luz para que le esperé. Te va a hacer daño estar leyendo así. No, gracias. Estoy bien. Má. Sí, hija. Discúlpame por lo de don Memo. No fue mi intención arruinar la tarde. Ya pasó. Yo sé que te está costando estar de nuevo aquí. Solo quiero estar bien. Yo también quiero que esté bien. Buenas noches. Pero qué mala onda la actitud de tu mamá, ¿sí? Sí, lo que más me dolió fue eso. Su actitud. Ya pasó, amor. Aquí estoy yo para consolar. Pero, ¿qué hago con ella? Me está volviendo loca. Es fácil. Hacer lo mismo que hiciste hoy. Aprovechar la situación para que te deje salir. No, no. 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 Quiero andar, prendida tu mano, cuesta abajo. Quiero ser, lo que no pude ser, lo que no supe ser, lo que yo quiero hacer. Contracorriente andar, contracorriente andar. Contracorriente río arriba voy a andar, si yo no cambio nadie más lo hará por mí. Contracorriente corazón voy a cantar, si yo no cambio nadie más lo hará por mí. Y en el próximo capítulo de Contracorriente... La próxima vez dígale a su mamá que no haga la cita en hora de clase. No te molesta, ¿verdad? No. En año y medio ya tengo ahorrado lo suficiente para construir un cuarto con su baño. ¿Un cuarto? Es que ¿acaso te está pensando ir a vivir solita? Ve, no me estés metiendo ideas, tática. He conseguido un trabajo, apurate. ¿En serio? Qué alegre, Sebastián. Voy al cine después del trabajo. ¿Y con quién? Ay, mamá, con un amigo. Ese vería en tus ojos me dice que debe ser un amigo muy especial. ¡Suscríbete y activa la aos